Vamos ahora a hablar, vamos a tener una comunicación telefónica con Sergio Buil, Intendente de América, porque el conflicto con los transportistas ha sido protagonista en estos últimos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Cuéntenos acerca de esta reunión que han tenido en la jornada de ayer, acerca de este conflicto con los transportistas. Bueno, mirá, la semana pasada y por el término de 20 días hubo una manifestación con algunos camiones de afuera por parte de asociados a FETRA y esto impedía la posibilidad de carga. Y bueno, se realizaron algunas reuniones y en el día de ayer, por la tardecita noche, se realizó la última, donde quedó determinado la constitución, que se va a hacer una asamblea constitutiva justamente el sábado 13 de este mes, de una cámara de transportistas y transportadoras del distrito de Rivadavia con el objetivo de defender los derechos de los camioneros. El hecho un poco es, desde nuestro punto de vista y desde nuestra institucionalidad, defender el trabajo local, porque la situación que se estaba dando era que, por un lado tenemos camioneros locales que están sin trabajo y en una situación económica bastante compleja y por el otro lado se estaba dando carga a camiones de afuera, ¿no? Y la realidad es que esto entendemos que es una situación que está dentro de la legalidad, porque obviamente que está la libre posibilidad de contratación, pero la verdad que el sentido común y lo que naturalmente se da es que en periodos de baja, sobre todo cuando no es necesario que vengan transportistas de afuera, trabajen principalmente los camioneros del lugar. ¿Esto se beneficiará a través de esta cámara que mencionaba recién que el sábado 13 se va a conformar? ¿Estos serán los beneficios, entonces? Y exactamente, por un lado eso y por el otro lado también poder determinar una tarifa, es decir, negociando obviamente con los acopios, con los dadores de carga, con los productores agropecuarios y, bueno, poniendo algunas reglas que se puedan respetar, ¿no? La verdad que es una situación que se presenta regularmente por el hecho de que a veces se determina la tarifa y después terminan en un marco de individualidad, violándola, bajándola y demás, por las circunstancias de necesidades laborales o algunas otras cuestiones. Entonces el objetivo es que los camioneros puedan estar representados de manera conjunta y que desde la unión puedan fortalecerse para lograr mejoras para el sector. Sergio, quiero aprovechar que estamos hablando con usted para saber, usted estuvo una reunión también con el jefe departamental para saber cómo está la cuestión de la seguridad en Rivadavia. Sí, no está bien, la verdad que no está bien, la verdad que estamos muy preocupados, es decir, cuando uno habla a veces con referentes provinciales y demás es como que se miran las estadísticas y pareciera que todo aquí está bien, ¿no? Y la realidad es que nosotros no concedimos el hecho de tener que vivir situaciones dolorosas, principalmente hechos que violentan la intimidad de vecinos. Hace un tiempo atrás sucedió una situación muy dura para nosotros, que en una riña entre chicos jóvenes uno termina falleciendo y eso implicó un dolor muy grande para todos los vecinos y realmente nosotros estamos pidiendo, primero haciendo acciones en mesas de diálogo social y trabajando junto con los vecinos para que podamos de manera conjunta realizar acciones preventivas sobre todo, y por otro lado, pidiendo a la Fuerza de Seguridad que sea más firme, pidiendo a la Fiscalía que sea más firme, pidiendo a la Justicia que sea más firme y bueno, por suerte la realidad es que todos los organismos han estado presentes, han bajado al distrito y bueno, esperemos que esto permita generar una estrategia de conjunto y que podamos evitar situaciones, porque estamos convencidos también que las cuestiones hay que evitarlas desde el principio, como que hay que imponer más las reglas, que tienen que haber premios y castigos, y más allá de todo lo que implican las políticas de contención para los jóvenes, para en definitiva el sector más vulnerable, más allá de eso, estamos convencidos que también es necesario imponer penas cuando se delinque, ¿no? Intendente, usted sabe que en la jornada de hoy, intendentes radicales se reunieron con el gobernador Scioli, en el que le manifestaron diferentes cuestiones con respecto al presupuesto, también de seguridad y cuestiones sociales también. Le consulto si usted, a pesar de pertenecer a otro partido, le gustaría tener reunión con el gobernador, un acercamiento, poder brindarles, porque los radicales lo que manifestaban eran que no podían tener acceso a hablar con el gobierno nacional, con el ministro Julio De Vido, y por eso tuvieron esta reunión con el gobernador Scioli. ¿A usted qué le parece? ¿Le gustaría tener también una reunión con el gobernador? Sí, sí, por supuesto que sí, nosotros la estamos solicitando, de hecho, y soy optimista en que en los próximos días la vamos a tener, ¿no? Por medio de nuestros legisladores del Frente Amplio Progresista, estamos solicitando una reunión, si bien somos dos intendentes en la provincia de Buenos Aires, creo que es justo que nos escuche, y en realidad las mismas temáticas que plantean los intendentes del radicalismo y del propio oficialismo son las que nos aquejan a todos, ¿no? Hoy a la mañana yo justamente tuve una reunión con todos los referentes de las cooperadoras de las escuelas que tienen comedores. Imagínense ustedes, nosotros por un lado haciendo esfuerzos muy importantes para mejorar la educación del distrito, y por el otro encontrándonos con que los comedores tienen que cerrar porque no se les paga a los proveedores, ¿no? Y esto es un disparate que, no sé, cuando uno ve que hay un partido de rugby y hay publicidad de la provincia de Buenos Aires por todos lados, que seguramente implica costos, la verdad que produce un poco de rechazo saber que hay niños que no pueden comer y atender sus necesidades básicas. Entonces, me gustaría poder hablar y plantear que, no sé, las prioridades por lo menos que nosotros vemos desde los municipios pareciera que no se condicen con las realidades que está habiendo y las prioridades que está habiendo el gobierno provincial, ¿no? Entonces, obviamente que me gustaría dialogar y, bueno, recibir explicaciones de por qué estas cosas se dan de esta forma. Esperemos que así sea. Entonces, Intendente, le agradecemos por este contacto y por dejarnos conocer la realidad de Rivadavia, la realidad de América y poder meternos un poquito por aquellos lugares también. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Muy amable. Un abrazo grande.